continuamos con test of eternia y vamos a continuar con la sima regulus que se acuerdan nos tocaba hacer este lugar y yo les dije que por acá está ren lo que no me mola es que ahora hayan puesto las cositas estas como voz y todo eso ya lo voy diciendo en varios vídeos pero en serio no me no me molo a ver max toma una de piña max toma piña ahi esta hicimos un atajo ah 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 Yo le dije que se acogí. Sí. Te molestaste un hielo de clienta antes de hacerla. Llegaba un paciente grande. ¡Oh! ¿Un paciente grande? Eso lo aclara todo. Entonces, cuando viene un paciente grande, podemos operar cualquier medicina que se ponga. No, 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 no. ¿Qué? Se me va arrestando la... No me jodas. No me jodas. No me jodas. No me jodas. vamos shadow que combo que sea shadow chuta chuta bien rem amigo mío perfecto jaja toma esto puta a ver echenle una lupilla mágica se cura jodeme que se va curando a ver puta no esa mierda no esto ¿Qué pasa? A ver, puta, cuídate ¡Hostias! Lupa mágica Pero pilota de mierda A ver, ¿tengo alguna habilidad nueva? Tornado felino, perfecto ¡Viva! 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 Bien, le queda poco Tu puto, comienza a revivir Que comiences a revivir Te ha sobre Revivida es Que pelota de mierda esa No 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 Pero la re putisima madre Bebé, bebé, pedazo de bebé Me cago en la puta Listo Bien, se ha probado hacer un nuevo arte Bien Cae Entra aquí, puta Hostia, puta ¿Cómo? Ah, no me jodas que me muevo un paso Aunque sea un pasito de sensibilidad y una pelea Vamos a poner un Excalibur Estos enemigos son tan putos que son débiles a la luz Bien, nueva habilidad Ya está Ya está Ya está Sí, ya me comentó ¿No te comentó lo de ese lugar? ¿En los vicios? ¿No tiene espacio disponible? Sí ¿Y cuándo habrá algún espacio? No sé, lo dijeron ahí, no han visto, espera ¿Esta te espera? ¿Qué? ¿Qué objeto tiene? No lo sé Creo que me deberás poner el bien ¿Qué pasa, WIKI? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Creo que la grasa de la carne me coloca el sabor pero no lo dice Sí, sí, lo que quiero decir ¿Qué? 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 Hay que dejarla atrás Vámonos Desayuno No, no, no No Tenemos que llamar al exorcista de la película Mira ¿Qué? ¿Qué? nos nieve oh, diablo hola, es abril podemos terminar de cocinar los amigos yo tenía un asalto ¿quieres congelarte? no, no sé si un poco teñito no creo que los cuyos majeren yo encontraré algo oh, se despertó mira, puto estás muy raro ¿no serás tú el poseído? hola, ¿has venido a matarnos? ah escucha, deja de hablar como si no sé en tercera persona ¿what? ahí está si vamos por el agua no van a aparecer monstruos ¿eh? y si no vamos por el agua van a aparecer monstruos mierda bueno, vamos a dejar por acá el video inverso dom celestia y listo